muy buena gente bienvenidos a un nuevo blog un nuevo vídeo hemos venido a ver al propietario al jefe que ha venido a jugar un torneo no sé a ver si el jefe gana y luego jornada de interclus El problema es que el propietario se pasa al revés. El propietario ha perdido el torneo, pero bueno, estos están aquí, mira. Juego a las 6. Y vamos a comer. Oh, Guillem hoy, vamos a comer. Vamos a comer, vamos a comer. 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 Vamos a comer.